La tercia de 30, que es lo mismo decir la tercera parte de 30. Siempre que te digan la tercera o tercia de un número, a ese número tenemos que dividirlo entre 3, así. Para resolver esta división, primero vemos acá este primer número, o sea el 3. Así que a ver 3 multiplicado con qué número te sale 3. 3, aquí está, 3 por 1, como 3 por 1 es 3, entonces acá viene 3 por 1, 3. 3 menos 3 ahora se resta, 3 menos 3 sale 0. Ahora baja su compañero, baja el 0 por acá, pero continúa siendo todo 0, ¿verdad? Cuando eso ocurra, acá solamente le agregas un 0. Y listo, ya está. Todo esto es el residuo 0, y esta es la respuesta, 10, el resultado. Entonces la tercia de 30 es 10. Y acá también porque es lo mismo. Y listo, no olvides suscribirte, tenemos que llegar a los 400 mil millones de suscriptores.